Muchas gracias. Para arriba y todo el mundo con la mano derecha y dando palma. Bra, 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 bra. Agua. Demoraron mucho menos que la parte derecha. Gracias. Oye, yo quiero que todas las mujeres, los hombres no, los hombres cuidado atraen. Ojo, otra que hay hombres. Ya, los hombres no. Las mujeres, manito, izquierda, detrás de la cintura. Meneo, meneo. Pa' abajo caballero, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Hay 35 mujeres de 7000. La próxima se la debemos el año que viene cuando el ente os vuelve a invitar. ¿Ustedes tienen otra? ¿Ustedes tienen otra? ¡Sí! ¿Ustedes tienen otra? ¡Si! Buen sueños, te colmo, teY tu sueños, te colmo, no , es un grupo de emoción. Suyfro la inferida pena de nuestro vida. Siento el dolor La menor de la Sala Sacobana, Sandra Lugo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.